Buenas noches nuevamente aquí con ustedes, qué gusto. Nada más porque me salgo muy bien, voy a compartir esto que dice de chile de moli de helado. Uno de los famosos libros de este muchacho. Creo que el libro ya lo conoce. Ella sí sabe de lecturas. Temor. No puedo soñar. Los miedos me escurren por mi cabeza, abriendo mi tranquilidad y me desbarata mi existencia. Flota mi seguridad en un mar arbolado, agitando mi respiración y me siembra desconfianza. ¿Se ve el mismo mañana? ¿Estaré aquí un día más? ¿Cómo se quita ese temor? Me sumiré en el silencio. La calma hormigue a mi cuerpo. Apaga el fuego del pensamiento. Sereno se torne el océano. El barco sigue su rumbo. Gracias. 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 Un aplauso más fuerte, por favor. Quiero decir que me gustan todas las letras que me sonran. Hasta que yo, por eso le digo. Gracias. Gracias.